La noche del viernes 13 de octubre del año 1307, los cientos de encomiendas del temple de toda Francia, incluido el cuartel general del gran maestre Jacques de Molay en París, fueron forzados simultáneamente por las tropas del rey Felipe IV y arrestados los caballeros templarios. Los templarios han sido detenidos en todas las incontrolaciones. En los soberbios pórticos de este vasto edificio, clamar por la justicia. Contad siempre con la virtud y la firmeza de todos los caballeros. Sola, reina sobre los navarros. ¿Qué títulos y derechos le autorizan? ¿Qué títulos y derechos le autorizan?